¡Hola! ¡Hola Estrategas! Después de muchas semanas de grandes partidas y novedades, Juicio Final está llegando a su fin. Después de este parche, despedimos al set 5.5 para dar la bienvenida al nuevo. Pero incluso en las últimas semanas del set hay campeones y sinergias que corren a recibir los últimos ajustes para no quedarse atrás en esta conclusión. Cerremos con broche de oro revisando juntos los ajustes que nos trae el parche 11.21. El tamaño de los ajustes definitivamente ha disminuido para este último parche, pero ¿quién sabe? Quizás hay alguno que haga que tu campeón favorito te lleve al siguiente rango. La Capitana Cazarecompensas andaba navegando sin piedad por las aguas de la convergencia y estaba siendo muy opresiva con sus oponentes. Por eso Miss Fortune recibe un leve nerf a su daño de 3 estrellas. De esa manera, aunque se equipe con los mejores objetos, su juego estará más balanceado. Lucien recibe su justa recompensa por reunir a los sentinelas de la luz y aumenta su daño de ataque. Ahora su daño por segundo será mayor y así podrá darle el tiro final a esa niebla negra y despedirla para siempre. A Delcus le toca un nerf en su daño de habilidad. Si bien este nerf es mayor que el del resto de los campeones de este parche, no es tan drástico. Así que nuestro cefalópodo favorito podrá seguir desintegrando a sus enemigos justo como le gusta hacerlo. Action se estaba pasando de escurridizo y nos costaba trabajo alcanzarlo para poder detenerlo. Por eso recibe una disminución a sus puntos de vida. Ahora su supervivencia será menor y si en una de esas da un salto y aterriza en un lugar equivocado, cuidado, pues quizás ya no salga de ahí. Al parecer que él aprovecha los últimos rayos del amanecer de los héroes porque recibe el último ajuste y es uno muy bueno. Disminuye el número de ataques necesarios para obtener inmunidad y aumenta el daño de habilidad de su ascensión final. Así puede alcanzar su inmunidad más rápido y cargar a tu equipo claro, si es que lo defiendes durante el tiempo suficiente. Las sinergias tampoco se quieren quedar sin su ajuste final y al igual que con los campeones puede que modifiquen tus estrategias para estas próximas semanas. En este cierre de Z a los místicos les toca un pequeño empujoncito en la recta final de su juego, pues aumenta la bonificación de resistencia mágica en sus últimos niveles de sinergia. Ahora podrán contrarrestar a toda composición con mucho daño mágico y orgullosamente despedir al juicio final. La monstruosidad estaba ya muy monstruosa, por eso disminuye la bonificación de puntos de vida y su daño de ataque por nivel de etapa. Ese nerf solo aplica a las bonificaciones obtenidas por nivel de etapa el resto seguirá igual. Por eso será muy importante subir el nivel de estrella a tus campeones. Abominación. Muy bien estrategas, así de rápido llegó la abraza porque nos toca despedirnos del set 5.5. TFT es un juego en cambio constante para siempre traer cosas emocionantes y divertidas a ustedes los jugadores. El juicio final nos trajo cosas muy importantes como nuevas mecánicas enfocadas a ustedes, expansiones inimaginables a mitad del set, muchas mejoras del balance poder costo de los campeones y un aumento a los rasgos de fortuna y economía. Ya ven siempre los apapachamos que si fue perfecto no les podría decir. Los objetos oscuros y nuestro estimadísimo Draven, al que siempre lo tuvimos por estos lares, no nos dejarán mentir. Pero estoy segura de que lo bueno fue mayor gracias a las nuevas mecánicas, el modo Hyper Roll, los objetos radiantes y ese pequeño ajuste que hizo que tu campeón favorito te llevara a la gloria. Teamfight Actics sigue y seguirá evolucionando gracias a ustedes, que con sus consejos y tácticas maestras nos inspiran y empujan a querer crecer en cada nuevo set. El futuro cercano se ve bastante bueno, armatostes y artilugios trae cosas que seguro nos sorprenderán. Prepárense y apresúrate a conquistar todos los objetivos que te hacen falta de este set. Acuérdate de revisar las notas completas del parche 11.21 y como siempre nos vemos en la convergencia. ¡Gracias!